¡Música! El viernes tuvimos otra reunión con la gente de aquí, que aquí no, el presidente de la Secretaría de la Universidad, yo como presidente de la Universidad, yo también a veces de la Universidad de Madrid, creada por la patronal, para enriquecerles un jordillo, exprimiendo el pulmón que lleva hace 35 años y dejándote la media y vuelve a la vida. ¡No! Pero resulta que ellos, la gente de aquí tiene muy buena voluntad como trabajadores, porque también están invitados. Pero los que tienen que hablar callan. Y el fondo de un medico, que es insignificante, ¿cómo es posible que no empiecen a recortarse ellos? ¡Ay, por favor, no! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡Pero es que nosotros, nosotros somos el pueblo! ¡Nosotros somos la ciudadanía! ¡No! ¡La ciudadanía! ¡La ciudadanía es una que tiene que recortarse! ¡No, no, no, no! ¡Sí, también, también! ¡Sí, también, también! ¡Suscríbete al canal!